¿Qué ha dicho Carlos Sainz? Sabéis que Carlos es el centro del universo de los fichajes y del control de pilotos para 2025. Un Carlos que hoy ha comentado algo curioso y ahora os matizaré por qué. Ha dicho, llegamos al parón veraniego y cada semana que pasa estoy más cerca de tomar mi decisión final. Sé que aún mantengo conversaciones en pausa, pero como muchos otros, eso solo interfiere en el calendario del Mundial. Y sigue diciendo Carlos, este deporte y este mundo me han enseñado a ser un poco más egoísta. Por eso tomaré la decisión que crea cuando tenga todas las opciones claras encima de la mesa. No precipitaré nada si no es estrictamente necesario. Hay equipos que son muy pacientes conmigo y se lo agradezco. Pero yo también tengo que ser paciente. No soy el único que tiene que tomar una decisión, ha dicho Carlos, que seguía explicando. Por eso me pregunto, ¿por qué este año todo el mundo tiene tanta prisa? Hasta hace poco, las negociaciones para cambiar de equipo siempre empezaban en las vacaciones de verano. Firmado, Carlos Sainz. Bien, os decía. ¿Alguien se acuerda de que el año pasado, cuando Carlos estaba pidiéndole a Ferrari que le dijeran que iba a pasar con su futuro, que le comentaran si iban a continuar con él o no después de este año 24, que él quería tener la tranquilidad, el tema claro para poder correr con únicamente su mente centrada en competir, luchar y ganar para Ferrari y para él? Y Ferrari no le dio ninguna respuesta el año pasado, que se le ha dado este. Y dijo, see you later, alligator. Bien. ¿Os acordáis que en la pretemporada en Bahrein, la hemeroteca no miente? Carlos Sainz dijo, quiero solucionar lo antes posible mi futuro para el próximo año y los siguientes. Espero conocerlo y espero dar el anuncio en cuanto sea posible, pero quiero hacerlo pronto para centrarme. Nuevamente lo dice, centrarme en lo que tengo que hacer. Bien. Donde dije digo, digo Carlos. Pues bien, si al inicio del año la historia, el discurso de Carlos era el mismo de que quiero acabar antes toda esta historia, quiero cerrarlo, quiero cerrarlo, ahora no tiene prisa. Oye, ojalá, ¿eh? Ojalá Carlos esté en Mercedes o esté en un lugar que merece. Siempre he dicho que para mí Carlos es un piloto excelente y una gran persona. En el trato cercano y directo y personal que he ido con él, nunca ha habido ningún problema. ¿Vale? Bueno, sí que os puedo decir, conociendo levemente cómo funciona la Fórmula 1 en los veintitantos años que llevo pateando el mundo detrás de ella y visitando países, ciudades y circuitos, te la puedes jugar una vez, te la puedes jugar dos, pero no intentes jugártela tres veces. Porque como decís vosotros y como dice Coco, ahora estoy aquí y ahora estoy allí. Ahora estoy delante, ahora estoy detrás. Ahora estoy arriba, ahora estoy abajo. En la Fórmula 1, vales lo que vales mientras vales. Cuando hay alguien o algo que tenga un valor mayor que tú, te dejan a un lado.